¡Muy buenas todos rancheritos de Slimes! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Slime Rancher Este grandioso juego que bueno, pues estuve jugando un poquito fuera de cámara Nos quedamos en el video anterior que les compré juguetes a los Slimes Y bueno, pues les puse un juguete a cada uno A ver, ¿por aquí dónde está su juguete? Yo creo que deben de estar jugando con él Ahí está, les puse una abejita a estos Porque se la merecen Por aquí también les puse otra cosa Les puse una gallina de estas, de peluche Y bueno, cada recinto de Slimes tiene un juguete para que se me tranquilicen Porque a veces los Slimes se ponen un poquito inquietos, un poquito salvajes También configure a los drones A este drone que de hecho también se pone del color de mi casa Ya vieron, se pone azulito Este... Configure a los drones para que pongan los plorts en los hilos Porque creo que no sale rentable que los vendan ellos No sé por qué, pero siento que no sube mucho el dinero cuando venden los plorts, los drones Y pues prefiero que los guarden en los hilos Y yo después venderlos tal vez cuando el mercado suba Madre mía, es que Makoto es todo un hombre de negocios, ¿no? Y bueno, pues por aquí tengo 65 mil monedotas Que podríamos gastar en el Club 7C También creo que hoy posiblemente terminemos el juego Porque bueno, pues simplemente nos hacen falta unos cuantos correos de Casey A ver, este sería de Londres Y pues también nos hace falta ir a la última zona del mapa que no hemos ido Después de ir a esa zona, creo que se acaba prácticamente el juego Pero pues de todas maneras tenemos un montón de cosas por hacer Y de hecho, también déjenme decirles otra cosa, otra cosita Que bueno, ya hice varios artefactos y ya me salió esto de la rompevaina de Tesoro Mark III Es la rompevaina de vainas moradas Y bueno, esto me sorprendió muchísimo porque yo no he hecho A ver, decía Donde he leído esto Que tenía que hacer como 100 artefactos en la refinería Para que me dieran la rompevaina Pero no fue así No fue así, sinceramente Sino que simplemente hice como 8 taladros 8 bombas y 8 apiarios Y con eso ya me dio pues la rompevaina Se me hizo muy extraño O a lo mejor hice 100 sin querer O sea, sin darme cuenta Cosa que no creo Porque lo hice muy muy rápido Hay gente, muchísimo muy muy rápido Y pues yo creo que esta rompevaina se conseguía después de completar el juego Porque precisamente necesitamos encontrar las vainas de Hobson Que después nos van a salir al completar el juego Y de hecho, miren nada más Estos slimes que son tan bonitos y tan adorables Son muy salvajes Y también me di cuenta Que si tengo más de 6 slimes en las jaulas Como que uno siempre pasa hambre O uno como que, no sé, no está contento Y más aquí destrozos Así que bueno, por eso puse solamente 6 aquí 6 acá Y pues inclusive creo que lo voy a reducir a 4 Porque los veo muy inquietos También ya les puse juguete A estos les puse una florecita que ahí la tienen de peluche Está súper genial Y a estos les puse un giroscopio, ¿no? Que están también muy felices con su juguete Y pues también déjenme decirles Que tengo también varias cosas para construir por aquí En este video Porque bueno, me lo preparé súper bien De hecho, miren, tengo taladros avanzados Bombas de aprendices Tengo apiarios avanzados Para ponerlos, pues no sé dónde Me gustaría ponerlos en el desierto de cristal Porque por ahí conseguimos cosas interesantes También podría construir más drones Porque ya tengo aquí suficientes para construir más drones También podría construir la estación médica Que creo que no sirve de nada La hidrotorreta Que creo que también no sirve de nada La campana de doma Que tal vez sirva de algo El cepo de gordo novato Esto creo que lo podemos construir, ¿eh? Porque pues tengo de todo De todo lo que me piden Y pues de esto me hacen falta precisamente Estos ítems que ustedes ven Arena sedosa Mermelada de pimiento Esquirla de cristal Se consiguen los tres en el desierto de cristal Poniendo pues taladro Bomba y apiario Y bueno, pues eso lo vamos a conseguir En algún momento Pero me hace falta el cepo de gordo maestro Que el cepo de gordo maestro Creo que me lo dan como recompensa En el Club Seven Sea Y también tenemos por aquí Teletransportadores Que ahora sí voy a poder hacer teletransportadores Por ejemplo estos Teletransportador rosa Teletransportador azul También me lo creo Teletransportador gris Pues ya está Ya tenemos todos los teletransportadores Solamente me haría falta Un diamante extraño Y también arena sedosa Para hacerme el teletransportador caramelo Y pues podríamos utilizarlos Para cualquier zona También podría utilizar Estos enlaces al mercado Que son muy útiles Necesitamos tener creo que Un enlace a la refinería Y un enlace al mercado En todas las zonas Porque pues si quiero tener Los drones completamente funcionales Nos va a servir Yo diría que tener como Unos dos o tres drones En cada zona Y también estos enlaces Al mercado y a la refinería Así que bueno Esto tal vez lo hagamos después En lo que consigo más ítems Bueno si me gustaría hacer uno Sinceramente Creo que puedo hacer uno Sin problemas Enlace al mercado Venga vamos a hacerlo Ah me hace falta Plor rosa Bueno ahora me hace falta Plor rosa Hace mucho que no me faltaba Madre mía Bueno pues debo de tener Algunos plor rosas por aquí O si no también estoy Estoy pensando En poner más slimes Rosas Por el muelle Porque por aquí Ya tengo bastantes Pero tampoco me producen Tanto como yo quisiera Bueno a ver miren Tenemos ochenta y tantos Yo tampoco me voy a quejar Y también Creo que hay una recompensa Que ya tengo muchas ganas De tener del club 7C Que sería pues Este llevar Cien ítems de cada Porque llevar solamente Cincuenta Me está Molestando eh Pero me está molestando Muchísimo A ver vamos a poner Esto por aquí También para que estén felices Estos slimes Ahí está Los slimesitos De Makoto Y bueno pues Nos llevamos todo esto Y mucho más A la refinería O tal vez Bueno creo que Los otros plors Los voy a vender Se hizo de noche Me acuerdo que Apenitas estaba de día Madre mía Bueno aquí las horas Pasan volando En Slime Rancher Cuando nos lo pasamos Súper bien A ver ponemos Esto por aquí Yo la verdad Me lo paso Súper bien Con este juego Y creo que avanzamos A pasos agigantados Porque bueno miren Estamos en el día 39 Y yo he visto Otros videos De otras personas Que bueno Se pasan el juego Como por el día 50 y tantos Por el día 70 Y pues les cuesta Mucho trabajo Ciertas cosas Y no sé Sinceramente no Y pues yo fui A mi bola Aquí con este juego Con sus consejos Y pues Sinceramente siento Que nos lo pasamos Súper rápido A ver Bueno Vamos a llevarnos Estos que quedan Y también Los otros plors Este fosforito Que de hecho Los tenía que haber vendido Pero bueno No importa A ver si viene Todo esto Ahí está 40 y tantos Uf 47 48 49 Y 50 Ahí está Para no dejar Ninguno en el piso Y pues también Podríamos darles De comer Ya que estamos Porque bueno Estos son unos glotones Estos les encanta comer Y pues a ver Ahí estaría Nos llevamos Estas cosas Aunque pues también Podríamos poner drones Para que hagan todo esto Creo que también Recolectan el cultivo También este Bueno Es que también Necesitamos Me estaba dando cuenta Que necesitamos Un silo En cada zona Por ejemplo Aquí si tengo un silo Pero hay zonas Donde no tengo silos Y pues eso Me molesta Voy a tener que acomodar Mejor a los slimes Y tal vez para la próxima No sé Les muestre Como tengo esto Todo ordenado Ahora vamos a darles Hasta aquí Porque estos comen más Porque les puse más velocidad Les puse más velocidad Para que produzcan más Flores Madre mía Que inteligente Eres makoto Pues sí Sinceramente Eso es lo que hice Y pues por aquí A ver Ahí está Creo que me va a sobrar Ahí está Me sobraron unas cuantas frutitas Que se quedan en el piso Eso no me gusta Y pues por aquí Todavía tienen bastante comida A ver Les voy a dar toda esta Pero Casi casi que me arrepiento Porque se las deberíamos De dar a los otros slimes Y aquí tienen Demasiados plores Demasiados plores Cristal Madre mía A ver Me los llevo Me los llevo cracks Bueno Esto lo tendría que hacer Fuera de cámara gente Pero bueno Creo que hace mucho Que no hacíamos esto Dentro de cámara Hace como dos o tres videos Que no recolectábamos plores Y pues seguramente Ya lo extrañaban A ver Me llevo esto A ver Tengo que vender Tengo que vender Bueno Esto lo haré Fuera de cámara Pero es que no quiero Que se me pongan Inquietos los slimes Porque luego se salen Y hacen un desastre Porque bueno Si se salen Y sueltan un plor Donde no deben Y otro slime Se lo come Pues eso es muy peligroso Eso es muy muy peligroso Se transforman en alquitranes Y me echan a perder Mi rancho Que bueno Pues eso sería Lo peor que nos puede pasar Esperemos que nunca pase eso Y pues a ver Todo esto me lo llevo a vender Y ahora sí Déjenme decirles En este video Vamos a pasarnos El juego Venga Vamos a poner esto En el mercado de plorts Creo que voy a hacer Una última recolecta más Y después creo que No me hace falta Llevar nada Para acabar el juego Sino que ya tenemos Todo lo necesario A lo mejor Luego me arrepiento Pero bueno A ver También tenemos que poner Estas cosas Que serían los teletransportadores Yo creo que los voy a poner Por aquí en medio A ver Teletransportador Por aquí A ver Vamos a poner El teletransportador Rosa aquí Vamos a poner El teletransportador Azul aquí Vamos a poner El teletransportador Gris acá Y bueno Se supone que después Donde yo quiera Poner los teletransportadores O sea Me voy a una zona Muy alejada Y pues por ahí Pongo el teletransportador Azul O el teletransportador Rosa O el teletransportador Gris Y se conectan Estas dos zonas Y pues ya podría Venir más rápidamente A mi casa A ver que tenemos Por aquí Tenemos misiones De Victor Humphries Y Bob Que bueno También este Victor Me da su laboratorio En algún momento Pero pues Uff No he podido Hacer sus Sus encargos Esto creo que Ya lo voy a hacer Más que nada Cuando termine el juego Lo voy a dejar Pues para después También lo de Mochi Miles Que me hace falta Terminar su última misión Y lo de Ogden Ortiz Me sorprende Que no me haya dado La llamada Para ir a su rancho O sea que tengo que Completar otra misión O una en específico Para que me lo de No sé Sinceramente Y bueno A ver Vamos a dar Una última vuelta Por acá Con los slimes Fósforo Y con los slimes Cristal Simplemente pues Para terminar De recolectar Sus plorts Que deje aquí Tirados Y que estos No se pongan Salvajes Porque No me gusta Verlos tristes A mis slimes 44 Y esto va a ser Mucho más fácil En cuanto me den La opción De llevar más Más cantidad Porque bueno Llevar solamente 50 Es lo que me está Arruinando la vida Me hace dar Doble vuelta O triple vuelta Aquí con los slimes A ver 40 y tantos 48 49 50 Ahí está Este que se queda Aquí adentro Yo creo que no les va a molestar Ah bueno Que también teníamos Otro de más Ahí está Perfecto Y pues Tenemos en total 84 86 De estos Madre me Siguen comiendo Igual y Deberíamos de matarlos Un poquito de hambre Para que no me generen Tanto A ver Ahí está Me llevo Todo esto Bueno Aquí el caso Es generar Seguir generando Y pues Tener mucho dinero Para comprar Las demás recompensas Del club Así que de hecho Vamos a hacer esto Aunque ahorita Que lo estoy pensando Después cuando Acabemos el juego Según Este Las bóvedas De Hobson Me van a dar Pues Este un montón De dinero No Plorts De los dorados Del slime dorado A ver Vamos a ver Por aquí Del club Que me puedo Comprar Creo que sería Esto solamente Cuesta 32.500 Solamente Por más colores Madre mía Bueno Pues me hace falta Todavía mucho dinero Como pueden ver Para completar Esto del club Y pues Uff Esto es muy pesado Y solamente Por colores Todos feos A ver ¿Cuál color Me dieron? ¿Color salamandra Tal vez? Fue el que me dieron Bueno No me gusta Me gusta ver Los azulitos Aquí todos Mis Mis recintos Mis zonas Se ven súper bonitas Y ahora sí A ver Vamos Hacia la última zona Pero ¿Por dónde Podríamos ir Más fácilmente? Creo que A ver Por las cuevas De cristal Vamos a ver Por las cuevas Estas Si podemos Llegar rápidamente A la última zona Y ya ir poniendo Teletransportadores De camino Porque esto Me molesta un poco Por ejemplo Este teletransportador Este teletransportador Está súper bien Porque sí me ahorra Mucho esfuerzo Más porque aquí Puse estos artefactos Miren Aquí tengo Uno Dos Tres A ver Llevo tres A ver Por aquí Deje más Cuatro Cinco Y seis Madre mía Y bueno Pues todo esto Me lo puedo llevar Súper fácil A mi A mi refinería Inclusive Aquí podría poner Un enlace A la refinería Y esto ya sería La bomba Esto sería súper fácil Y bueno A ver Ya llevo tres Aquí más aparte Miren Tenemos una vaina morada Esto no me acordaba Bueno Tengo que tener más cuidado Con esto Y pues me acaban De dar vaina De moda real Bueno Con esto podemos Ponerle coronitas A nuestros slimes Bueno De hecho Los slimes De miel Ya tienen Coronas Por su propia Cuenta Así que como que No nos hace mucha Falta esto Y ahora no me dio Ningún cristal De los diamantes Extraños No me dieron Ni uno Ni un diamante Extraño Hoy tuve muy mala Suerte Porque si no me dan Diamantes extraños Pues No puedo continuar Con mis cosas A ver De hecho ¿Dónde está el Teletransportador? Ya me perdí A ver Aquí está el Teletransportador Madre mía Me dieron pura basura Indigonio Jalapetrea Y si se los digo Ahí va a ir Un enlace a la refinería Si o si Ahí tengo que poner uno Porque bueno Esto de estar dando Esta vuelta Me molesta Pero tampoco tanto Porque queda acerquita ¿No? Así que bueno Vamos a Ir a poner esto Pero Si podemos facilitarnos La vida Aquí como rancheros De slimes Pues creo que eso Es lo que se tiene que hacer ¿No? Para después Estar súper cómodos Y simplemente ver Cómo sube el dinero ¿No? Madre mía Ahí está Que eso sería Pues como ser Millonario No ser presidente O algo así Simplemente estar sentado Y que el dinero fluya ¿No? Que el dinero fluya A ver Venga Y ahora ¿Para dónde tenía que ir? Teníamos que ir Para la última zona del juego Gente Que no se me olvida Tengo 12.587 Uff Solamente 12.000 A ver Venga Ahí está Y bueno Por aquí ¿Por dónde nos íbamos? Creo que era fácil Irnos por aquí Por arriba Al desierto A las ruinas antiguas Luego al desierto De cristal ¿No? A ver Venga Que necesito un teletransportador Sí o sí Por ahí Por Por la zona del desierto De cristal Ahí está Y bueno Estos caminos Ya poco a poquito Me los he ido aprendiendo Porque pues Estamos recorriendo Mucho siempre Estos caminos A ver Ahí está Me salen Slimes de la nada Uy Uy Perfecto Sentí que me iba a caer No sé por qué Pero vieron que hasta Me eché para atrás ¿No? A ver Seguimos avanzando Por aquí deben de haber Vainas moradas Gente Déjenme aquí abajo En los comentarios Si se me pasa alguna Si se me pasa alguna Vaina morada Ya vendré por ella Fuera de cámara Y diré Madre mía Muchas gracias Por decirlo así Eduardo Por decirme que esta vaina Se había quedado por aquí A ver Venga Ahí está Y pues por ahorita Creo que no he visto ninguna Ahorita en este camino Que estoy haciendo Para llegar aquí A ver ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está la puerta? Ahí está la puerta Ahí está la puerta La puerta gigante Que de hecho esto parece Que lo hicimos ayer Ya no me acuerdo Cuando lo hicimos Pero siento que ha pasado Mucho tiempo Pero a la vez no ¿Será porque He estado jugando Pues unas cuantas horas Fuera de cámara Para hacer las cosas En los videos? No lo sé Pero por aquí suena Que está el slime De la suerte Aquí está el slime De la suerte ¿Verdad? Tiene toda la pinta De hecho En estas zonas Se genera mucho El slime de la suerte Y también el slime dorado Por si ustedes no lo sabían Se los digo Pero aquí en esta zona Siempre Siempre llega a haber Slime dorado Y también el slime afortunado Así que bueno A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que ir A la última zona Tengo que activar esto También todavía Me hace falta Explorar todo Lo que está aquí abajo Pero me ha dado flojera Como creo que Que no es necesario Pues No lo he hecho Seguramente Haya alguna vaina importante Tal vez azul Alguna vaina verde O alguna vaina Este Morada Por ahí abajo Y de hecho Miren Aquí tenemos Estos ecos Tengo un eco rojo Y un eco azul Amigo mío Yo según lo veía Y parecía como un eco rosita Pero no Era como que se habían combinado Estos dos A ver Quiero volverlo a hacer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? ¿Se combinaron? ¿No? A ver Bueno No sé cómo lo habrán hecho Pero se veía muy bonito Ese eco De hecho Ustedes mismos pueden checarlo Simplemente Regresen un momento En el video Y van a ver Que parecía que estaban combinados O tal vez era idea mía Pero bueno A ver Vámonos Vámonos para acá Que ya llevamos bastante De este video Y sinceramente Siento que no hemos avanzado En lo que quería hacer Aunque Tampoco hay mucho más que hacer Sino que simplemente Vamos a ir a la última zona del juego Y ya está Para leer Creo que los mensajes de Hobson Y después de leer Esos mensajes Que nos dicen Frases motivacionales Como siempre estamos acostumbrados Del buen Hobson Que nos dice Frases motivacionales Bueno Pues después de eso Ya se me desbloquea La última parte del juego Que serían los mensajes de Casey Y después de eso Se acaba el juego A ver Aquí no tenemos nada Aquí creo que tampoco tenemos nada Tengo una de estas azules Que ya abrí Y pues por aquí Creo que tampoco nada A ver Seguimos avanzando Y por acá Casi vamos a poner Un teletransportador Porque esto es súper pesado A ver Por si las dudas Este ya lo leí A ver Ahí está Porque a lo mejor Hace falta leer Todos Todos los mensajes de Hobson Y yo no he leído Todos Sinceramente A ver Venga Vámonos Vámonos por acá Y el teletransportador Me gustaría ponerlo Por esta zona ¿No? ¿No les parece una buena zona Para ponerlo? A ver Vamos a ver Por donde lo podríamos poner Lo podríamos poner Por aquí O más abajo No Yo creo que esta zona Esta zona queda súper bien Para los taladros ¿No? Bueno Ahorita no puedo poner taladros Porque tengo el máximo puestos Pero Creo que sí Creo que sí Vamos a poner el teletransportador Por aquí Luego creo que el teletransportador No lo puedo quitar Así que hay que buscarle Una zona Bien Una zona que me guste Para esto Una zona donde pueda poner Varias cosas ¿No? A ver El teletransportador aquí Podría quedar Venga Vamos a ponerlo En esta zona Y vamos a poner El teletransportador Digamos El rosa ¿No? Ahí está Y bueno Ahora miren Ahora Ya cuando queramos Venir a esta zona Simplemente tenemos Que tomar el teletransportador Rosa Y ya estaría Estamos de regreso En casa Esto ya va a ser Mucho más fácil ¿Eh? Porque esta zona Era prácticamente Inaccesible ¿No? Y ahorita que lo estoy pensando ¿Para qué puse el teletransportador Rosa aquí? Si vamos a ir Pues todavía más adelante A ver Por cierto Aquí tenemos uno De estos slimes Que son tan bonitos Estos slimes mosaico Creo que son súper Súper bonitos ¿No? Son de lo más bonito Que hay aquí en el juego Y de hecho ¿Por qué hay tantos Brillos aquí? No lo sé Pero parece como una zona Idílica ¿No? Como una zona del paraíso Para los slimes A ver Vamos a seguir avanzando Porque si no Pues esto Esto no termina Makoto Que a lo mejor Muchos de ustedes No quieren que termine La serie de Slime Rancher Pero pues En algún momento Va a pasar En algún momento Vamos a terminar la serie Pero pues por ahorita Disfrútenla Disfruten todo lo que hacemos Por aquí Y a ver Aquí toda esta zona También necesitaría Restaurarla A ver Esta zona No la había visto Está como oculta A lo mejor Si llego Desde la fuente Que estaba por aquí Arriba Aquí A lo mejor Si Fíjense No me acordaba Haber visto Esa zona A ver Y después de esto Llegamos Por acá A esta zona Donde tenemos El teletransporte A nuestra casa ¿No? Y la entrada Estaba por aquí La última entrada Esta entrada Esta última entrada Pero también Había una cueva Que me había faltado Explorar No me acuerdo Si en los comentarios Me dijeron Que había una cueva Donde Se me pasó Una Una de las esquinas De los slimes Y yo creo Que era por aquí ¿Eh gente? Yo creo Que era por aquí Uf Tal vez Lo estoy soñando Tal vez Estoy confundido Pero es que Era por aquí Estoy segurísimo Segurísimo Que por aquí Había una Una cueva Que no había explorado A ver A lo mejor Será por aquí Vamos a verlo Ah amigo mío ¿Será por aquí? No Aquí si venimos A la cueva De estas gallinas Bueno A lo mejor Esta persona Se confundió Y simplemente Me dijo Que no la había Explorado Pero creo que Si ¿No? Así que ya está Venga Esta zona Está explorada No veo Vainas moradas Y por acá Vámonos A la última Porque necesito No hace falta No hace falta Restaurar Todas las zonas Del desierto De cristal A lo mejor Haya otro Logro Que yo me perdí Pero pues Según siento yo Que no A ver Ahí tenemos Una vaina morada Gente Pero está Súper inaccesible ¿No? A ver Voy a tratar Tarde de ir Me voy a matar Me voy a matar En el intento De llevarme Esa vaina morada A ver Ahí está Y pues Vamos a abrirla Por aquí Venga Vaina morada Y nos dan Un diseño El retoño De palmera Retoño De palmera A ver No me gusta Que esté Esto en rojo Porque casi Casi No distingo Muy bien Y pues Espero que ya Se pase pronto Porque no me gusta Nada A ver Aquí tengo que poner Un plor De estos mosaico Y voy a seguir avanzando Pues por donde pueda Por aquí ¿Qué es eso? Ah esa es la fuente Esa es la fuente Está súper escondida Esta fuente No me gusta nada ¿Cómo está aquí? Bueno y ahora Yo como salgo Ah por acá Bueno bueno Esta zona Es para matarnos Para matarnos De alegría Para matarnos Del susto Sinceramente Y bueno Podemos ir por aquí O por acá Vamos por acá A ver ¿Qué hay en esta zona? No creo que por acá No se puede ir Sinceramente A ver Por acá arriba Puedo llegar Di que llego Di que llego No voy a llegar No llego Uy Ahí pareció Como que casi casi Me caía Eso no me gustó nada A ver Seguimos avanzando Por aquí Aquí seguramente Se encuentre Un jengibre dorado Tal vez podamos Ir a esas zonas Pero no me la voy a jugar A esos A esas rocas Porque de todas maneras Creo que no hay nada No hay nada En sus puntas Si hubiera pues Una vaina morada Pues por lo menos Me la jugaba Y ya está Creo que está Estuve haciendo verso A ver Una vaina Me la jugaba A ver ¿Y ahora de aquí Para dónde gente? Que esta zona Se ve súper extraña Pero según Esta sería la última zona Que tengo que recorrer A ver Simplemente pues Voy a hacerlo Poco a poco Porque sinceramente No me hallo No me hallo Para dónde es Igual y por aquí Ven un corte En lo que me ubico Yo creo que sí Me voy a ubicar bien Y pues ahorita Regresamos O tal vez Esto es todo Lo que hay que hacer Aquí No hay nada Más que hacer Aquí Yo les diría Que sí Que había otra Cosa que hacer Aquí Pero Bueno Se suponía Que esta era La última zona Del juego Pero creo que no Creo que no es aquí Gente Creo que me estoy Confundiendo Entonces A ver Llevamos como Veintitantos minutos Del video Creo que podemos Hacerlo En lo que queda Llegando a los Treinta minutos Así que venga Vámonos para acá Y pues por aquí Por aquí es Amigos Entonces sí Lo teníamos que haber Abierto Sí 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 Pasamos por esa puerta Y en vez de pasar Para allá Para las ruinas Que están allá adelante Nos seguíamos Por este caminito Este caminito Que está peligroso Porque hay slimes Que me muerden Nada más me ven Me muerden Es que estoy súper bueno Estoy súper sabroso Y pues Me muerden A ver Venga Seguimos para acá Seguimos para acá Y yo más o menos Pues me voy Ubicando con el mapa A ver Aquí no tenemos Nada interesante que ver Aquí creo que tampoco Y tampoco Nunca he visto Un jengibre dorado En las veces Que he venido Pues a esta zona Así que necesito Ver las ubicaciones Porque también Me gustaría conseguir Un slime gordo Dorado Creo que eso es Lo que más Más me han comentado Ustedes en los comentarios Desde hace mucho tiempo Y también hay otros Slimes gordos Que no salen en el juego Por ejemplo Ya reventamos A los 15 slimes gordos Y también Hay un gordo Este Mosaico Que creo que no se encuentra En el juego Así que bueno Me gustaría tener El gordo mosaico El gordo dorado Y no se cual otro Porque seguramente Haya otro slime Que no existe En el juego O sea Gordo A ver Y por aquí Para donde iba yo Para arriba Siempre para arriba Makoto A ver Vamos para allá A ver Por aquí Subimos Por aquí Subimos Miren nada más Esta zona Está súper bonita Aquí tiene pinta De haber un jengibre dorado ¿Verdad? En toda esta zona Tiene toda la pinta De que aquí me esconden Un jengibre dorado A ver Tenemos una H De Hobson Vamos a leerla Aunque sinceramente No la voy a leer Porque bueno Es un poquito pesado El Hobson Con sus notitas Así que bueno Y tenemos por aquí Otra skin Madre mía A ver Otra skin Que va a ser para El slime maraña ¿No? El de Belladona No la teníamos Bueno Pues tampoco es que cambie mucho Esto de Belladona De hecho Creo que es de las skins Que menos me ha gustado A ver Belladona Y pues por aquí Tenemos que ir Palante O a lo mejor A ver Vamos a ver ¿Puedo ir volando De aquí a allá? Espero que sí A ver Si puedo subirme Más arriba Aquí de algo No A ver Vamos a intentar Ir volando De aquí para allá A ver Que hay gente Madre mía Si llegamos No llegamos No llegamos Aborten Aborten A ver ¿Y ahora qué hago? Yo Me voy a matar Bueno Esto me pasa Por intentar Aprovechar el bug Y que no me sale bien Esto ya es Para reírse Aunque no me hace Ni pizca de gracia A ver Aquí tenemos Este árbol Que ni siquiera Plante uno en mi casa Creí que lo iba a plantar Pero a la mera hora no ¿Y ahora yo cómo salgo de aquí? Bueno Aquí hay otra cosa interesante Que bueno Pues tenemos Esa estatua De derviche A lo mejor A lo mejor Nos hace falta Pues poner por aquí De esas cosas Y ahora En serio Yo no sé Cómo salgo de aquí Seguramente sea por aquí Saltando Hay como otra cueva Hay otra cueva Aquí adelante Pero vamos a ver Es como otra zona ¿No? Otra zona de lo mismo Y bueno Por aquí podemos Seguir subiendo Hasta donde estábamos ¿No? A ver Ahí está Creo que más que nada Estoy regresando Estoy regresando Por mis pasos A ver Bueno Nos encontramos Una vaina azul Que esto siempre viene bien Y más aparte Me llega otro correo De Casey Ojo Ojo Son muy importantes Son los más importantes Los correos de Casey ¿Y esta cosa ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? A ver Quítate el correo de Casey Ahí está Me dio el pasto espiral Que ya no sabía Que me había dado Madre mía A ver Vamos por aquí Perfecto Y pues por aquí Teníamos que seguir subiendo ¿No? A ver Sube Sube Uf Quiero subir Quiero subir Quiero subir gente No, no, no Descansa un poquito Macoto Descansa un poquito aquí Porque te va a hacer falta Más energía A ver Ya se hizo de noche Aquí en el desierto de cristal Otra vez Otro día más Que pasa Día 40 Bueno Yo pensé que lo iba a hacer En tiempo récord esto Pero ya como que día 40 Ya no suena como un récord Tampoco tan tan bueno ¿No? Así que Ahí está Pero pues Casi casi me pasé el juego Pues en un speedrun Aunque Si hay gente Que hace speedrun De slime ranger Aunque ustedes no se lo crean Si hay gente Que hace speedrun De esto Y pues Se lo pasan En dos días O algo así Vamos a seguir avanzando Por esta zona Que tiene toda la pinta Que es para donde tenemos que ir A ver Esta zona es la primera vez Que vengo Por eso pues Estoy un poquito desubicado A ver Aquí me dice otra cosa Hobson Y por aquí Por aquí No hay nada Parece ser que no hay nada Gente Voy a venir a ver Simplemente por curiosidad Parece ser que no Y ahora tenemos que Seguir para adelante ¿No? Uf ¿Por abajo? No Yo voy a ir por arriba Porque soy así de rebelde Bueno Aquí tenemos otra De estas H de Hobson Y llegamos A la catedral A ver Dos puertas Beatriz La vida está llena De momentos Donde hay dos puertas Y debes elegir solo una ¿Ya vieron? Es que son sus frases motivacionales Y bueno Pues por aquí Está abierta la puerta De la derecha Y si hago esto Pues se abre la puerta De la izquierda ¿No? A ver Se me acaba de guardar Aquí el juego ¿Quién sabe por qué? A lo mejor Esto no es algo Que tenemos que hacer A ver Vamos a entrar Por la puerta primero La que está abierta Y después vemos Lo demás ¿No? Aunque tiene pinta Que estas dos puertas Van para el mismo sitio ¿Y por qué aquí Hobson Me deja tantos recaditos Tantos mensajes Que me deja Hobson A ver Se acaba de ir ¿Es idea mía? O se acaba de ir El fenómeno este Simplemente porque Estamos llegando A esta zona Bueno No lo sé Y pues por aquí Nos encontramos Con un árbol De estos También con Slimes angelicales Slimes fosforito Y esta sería La última zona ¿No? Ahora sí Estamos en la última zona Del juego Y bueno Aquí nos podemos caer Nos podemos matar Si queremos Por aquí tiene que haber Algo Tiene que haber Un secreto Súper bueno Miren Aquí hay un montón De slimes Salen De la tierra Salen de las estatuas Es como su lugar ¿No? Es como su Su paraíso Están cuidando Esta zona Y a ver Simplemente estoy checando De que no haya Alguna vaina morada Porque estoy seguro Que en este video Si se me pasa Alguna vaina morada Me van a estar diciendo De todo ¿Eh? Y bueno Esto tiene pinta De que es un teletransporte A lo mejor después Cuando el juego Pues avance un poco más Que lo sigan actualizando Este teletransporte Nos lleva a una zona Nueva del juego ¿No? Sería genial Y bueno Pues por aquí Nos encontramos Con la H de Hobson La H final ¿No? Que dice Pero no me fui Había A ver A ver Creo que no Creo que me salte algo Me salte algo Me salte una Una H O ya la había leído A ver Esta Que dice Elegí mi puerta Regresé al rancho Y lo vendí De inmediato Empaqué mis cosas E hice un recorrido Por esta hermosa tierra Una vez más O sea Aquí ya nos está contando De lo que nosotros sabemos ¿No? Que nos vendió el rancho Y pues Este se fue de viaje ¿No? Era el momento De decir adiós A la vida que tenía Mis manos y pies Cosquillaban Mientras me acercaba A esta monolítica Terminal Cronotemporal Lo que me esperaba Después Era una aventura Como ninguna otra Que hubiera conocido Antes en mi vida Me subí a la plataforma Con el corazón Latiendo Desaforado ¿Ya vieron? O sea que aquí Hobson se fue de viaje Con este teletransportador Nada más que no nos dice Cómo activarlo Pero al final nos dice Pero no me fui Había empacado Para una nueva aventura Pero no iba a ser Más allá del espacio Y el tiempo Así que dije Adiós A lo que pudo Haber sido Y me encaminé Al rancho de Tora O sea que está con Tora Este tipo El viejito Está con la otra viejita A ver No puedo esperar A escuchar el sonido De esas campanillas De viento Nunca me había enamorado Antes Nunca conocí algo así Es el momento De saber De qué se trata esto Te deseo buena suerte Beatrix Recuerda siempre Usar tu cabeza Pero deja que tu corazón Decida de vez en cuando Te podría sorprender Ay qué bonito Esto último Sí me gustó Porque básicamente Le está diciendo Sobre su amiga Casey Que bueno A lo mejor Beatriz Tiene que volver A la tierra Tiene que Pues ya No sé Perdonarla A Casey Y pues volver Juntas O a lo mejor Viene en búsqueda Esta Casey Por Beatrix A lo mejor Eso estaría muy bonito Para el siguiente DLC De Slime Rancher Estaría muy bien Que pudiéramos jugar Con Casey No lo sé Son ideas Que yo estoy soltando Por aquí Y ya vieron Esta puerta Era lo mismo La puerta de la izquierda O la puerta de la derecha Y bueno gente Con esto Finalizamos el juego Creo que bueno Por aquí lo voy a ir dejando Porque pues simplemente Ahorita voy de regreso Para donde había dejado Mi teletransportador Y después A mi casita Así que bueno Después de esto Se supone Que nos van a llegar Correos de Casey Y yo creo que En el siguiente video Pues les mostraría El final del juego Así que ahora sí Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco Un montón Y sin nada más que decir Bueno sí Una última cosa que decir Todavía nos falta Por hacer varias cosas En el juego Así que aunque En el siguiente video Veamos la escena final Del juego Pues de todas maneras Nos queda Varias cositas Por construir Recorrer las bóvedas De Hobson Y todas esas cosas Así que bueno Todavía va a haber Unos cuantos más Episodios de Slime Rancher Por aquí en el canal Y bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!